Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal. El momento que tanto temía ya ha llegado, he descubierto una manera en la cual puedo saber exactamente cuántas cajas he abierto en Counter Strike y no solo eso, cuánta suerte he tenido, cuántos cuchillos me han salido y saber la media para saber si hemos conseguido más o menos y vais a ver que yo no tengo mucha suerte. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuántas cajas he abierto, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, este va a ser un vídeo muy divertido para vosotros, evidentemente todos lo voy a dejar en la descripción, vale, si queréis probarlo. Es una especie de programa en el cual no necesitas meter tu cuenta en Steam, por lo tanto tu cuenta está totalmente segura y básicamente chavales lo que hace es revisar todas las transacciones que has hecho en el juego, todas las cajas que has abierto, todos los ítems que te han salido y hace un recuento total y también te dice el porcentaje que te ha salido de cuchillos, de rojas y lo compara con la media global, vale, para saber cuánta suerte has tenido, si te ha ido bien o si te ha ido mal. Vamos a ver el número de cajas totales que he abierto y una cosa te dije, a ver, no cuentan ni la souvenir ni los containers que tienen pegatinos, vale, eso va aparte, estamos hablando de cajas. 28.749 cajas, he abierto, estoy a nada de 30.000, mucha gente estará haciendo cuenta, Black, cuánto dinero te has gastado, no lo quiero saber, es como que no me interesa saberlo, porque si no voy a ser Black el chorica, Black el hundidito, como queráis llamarme, no quiero saberlo. Vale, vamos a ver cuántas azules he conseguido de 28.749, pues el número es ¡pum! 23.060, me han tocado un 80,21% de azules y normalmente te suelen salir menos del 80, o sea, sé que he tenido mala suerte. Empezamos, fin, vamos a seguir. De moradas, 4.597, he tenido un 15.99% y normalmente a la gente le sale un 15.98, he tenido más suerte en las moradas, vale, en algún lugar tengo que palmar, ahora sabréis dónde. Rosas, 847 rosas de 28.749, he tenido un 2.95 y normalmente a la gente le sale un 3.2, he palmado estrepitosamente, ¡no me salen rosas! Pero en las rojas, chavales, aquí se viene la campeonada, 192 rojas, 0.67%, cuando a la gente normal le suele salir de 0.64, o sea, yo soy el de las armas rojas, yo me tocan a mí skins rojas. Pero ahora viene la palmada, de 28.749 cajas me han salido 53, 53, tengo un 0.18% cuando normalmente a la gente le sale 0.26. Veréis, soy un desgraciado, de hecho se estaré poniendo, bueno, es que si veis en el programa, estas son mis, o sea, es que, o sea, no hace falta ni deslizar más hacia arriba. Sale en la pantalla todo lo que me ha salido, mi primer cuchillo fue un bayonetado player y mi último han sido unos guantes que habéis visto en el canal. Esto es todo lo que me ha salido, a lo mejor os pondré algún fragmento en pantalla de cuchillos que me hayan salido, pero lo he dicho, chavales, qué desastre. Como veis aquí aparece todo, estas son todas las rojas que me han salido, ¿vale? Desde que ha abierto cajas en 2014, 7 años abriendo cajas para que me toquen, ¿cuántos? 53 cuchillos. O sea, me tendrían que haber salido como 20 cuchillos más. Quiero ver a mis amigos youtubers a ver qué suerte han tenido, pero como no lo sé de momento, como no supongo que no sabrán la existencia de este programa, vamos a comparar con otros youtubers que han abierto, de hecho, más cajas que yo. Vamos a ver a Watch Games, 33.911 cajas y como veis él también no ha tenido buena suerte los cuchillos, un 0,22, pero peor suerte he tenido yo, ¿eh? Así que no me llores, no me llores porque en mala suerte yo ganó Black el mala suerte, Black el Mufasa me voy a llamar, Heretic Mufasa. Bueno, como veis ha abierto muchas cajas, en azules ha tenido mala suerte también. Bien, a él le ha tocado más rojas, o sea, perdonad, más moradas y más rosas, al menos yo ahí he campeonado las rojas, al menos no tengo tan, no sé. O sea, bueno, prefiero los cuchillos, ¿qué te voy a decir? Vale, vamos a ver a Prodigy, que este es un tío que para mí es rico, o sea, porque él ha abierto una barbaridad de cajas. Este tío ha abierto más de 40.000 cajas y atención, 0,3% en cuchillos, tremendo hijo de la grandísima. Este tío ha tenido más suerte que el resto abriendo cajas, chicos. En rojas también ha tenido más suerte, o sea, este tío es el mundo ideal, o sea, donde ha palmado es en moradas, en rosas, en rojas y en cuchillos ha ganado. Este tío es acampeonado en la vida. Y por último, que sé que me lo vais a pedir, Black, queremos ver al coleccionista. Mira, tranquilo, que aquí os lo traigo, ha abierto 50.000 cajas, tremendo coleccionista. Pues como veis, en cuchillos, igual, en rojas, para arriba, en rojas, para abajo, en moradas, para arriba. Y donde ha tenido peor suerte, bueno, no sé, en las azules también ha tenido mala suerte. O sea, donde ha palmado ha sido en rosas. Ya está. En definitiva, que yo sé que peor suerte ha tenido, pero me encantaría saber cuánta suerte habéis tenido vosotros. Así que dejádmelo en los comentarios y pasar ese programa a vuestros amigos para saber quién de vosotros tiene peor suerte. A ver si no soy el ganador. Así que dicho esto, chicos y chicas, aquí acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.